Toma la palabra el director deportivo Juan Bucliar Respanito, que comenzará presentando al nuevo gobierno entero. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en sala de prensa para presentar a una de las incorporaciones del Córdoba, que por motivos de que traería a realizar ayer un viaje express no pudo estar. No hubiese gustado a él que fuera dentro de las otras dos presentaciones que hicimos de Musa Sidibe y Nahuel Arroyo, que fuera la primera, porque fue el primero en llegar. Y bueno, las características del jugador, jugador de 22 años, que viene de la cantena del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid hizo un desembolso importante para su contratación cuando estaba en el Elche. Tuvo un año magnífico primero en el segundo de la B con el Atlético de Madrid B. Luego fue cedido al año siguiente al Atlético de Huelva, donde realizó también una magnífica temporada, sobre todo en la segunda vuelta, donde el equipo de UNV se consiguió revertir una situación inicial, donde estaban, pues bueno, séptimos, octavos clasificados y al final quedaron primero en esa competición. Estuvieron a punto de ascender. Él fue muy importante, sobre todo en esa segunda vuelta, donde prácticamente era casi siempre o titular o cuando entraba de su frente aportaba muchísimo al equipo. Y el año pasado entró en un proyecto importante también como fue el del Rayo Malajada Onda, que bueno, le pasó un poquito como le pasó al Córdoba también un poquito el año pasado, que le cogió de por medio del coronavirus y se quedaron las puertas de entrar en el playoff, pero tenían equipo pues con aspiraciones de ascender. Entonces al final es un chaval que no lo podemos catalogar como que venga de filial, aunque ahora mismo esta última experiencia viene del Atlético de Madrid, sino que ya tiene la experiencia de estar en sitios importantes y con la exigencia importante de lo que representamos aquí en el Córdoba, que no es otra idea que la de intentar el ascenso de categorías. Ródenas como características de jugador, os puedo decir que es un jugador bastante versátil, puede jugar en prácticamente todas las posiciones de ataque. Creo que es un jugador que todavía está aún por explotar todavía sus muchas cualidades. Es un jugador también de futuro y por eso hemos llegado a un acuerdo con Atlético de Madrid para que viniese en propiedad y no como en calidad de cedido, como le ha pasado tanto en Rayo Majada Honda como en Relativo de Huelva. Y al final dependerá un poquito de sus circunstancias, de que se gane el puesto, de que sea importante y que nos ayude a todos a conseguir el ascenso. Es un jugador muy rápido, muy potente, puede jugar en ambas bandas, aunque se vuelve para mí mejor en banda derecha, pero también puede jugar la media punta y la punta, porque tiene buen salto, va bien de cabeza, corre a los espacios. Y bueno, sin más dilaciones, os dejo un poco con él para que termine a lo mejor de definirse y que me podréis hacer las preguntas oportunas. Gracias. Dale al micro. Ahí está, ahí está. Buenas tardes Alberto, soy de los primeros. Bueno, pues como ha dicho el director deportivo, comienza por favor recitándote. Bueno, pues soy Alberto Rodenas Martínez, tengo 22 años, vengo del Atlético de Madrid y nada, vengo al Córdoba a aportar todo lo que tengo, a crecer como futbolista y a llevar al Córdoba donde se merece. Comenzamos con el turno de preguntas, compañeros, también el canal de WhatsApp ha abierto por si queréis añadir alguna. La primera es de Toni Cruz, de Cope Córdoba. Pueden responder a quizá cualquiera de los dos. ¿Qué le puede aportar a Alberto Rodenas al ataque del Córdoba diferente a lo que ya tiene a su disposición para ver el faro? Yo pienso que por mis características lo que puedo aportar es profundidad al equipo, chispa y esa potencia a los espacios, esa llegada al área y yo creo que es lo que puedo aportar al equipo. Pregunta José Manuel Serrano, de Diario Córdoba. Me gustaría saber las sensaciones que tenías del Córdoba antes de llegar y las que tienes ahora una vez que has confirmado tu fichaje. Gracias. Pues la verdad que tenía muy buenas sensaciones del Córdoba, me parece un club increíble, un club de segunda y de primera división. Y ahora llegando aquí me parece incluso mejor, tengo mejores sensaciones de lo que es este club, las instalaciones y todo lo que engloba al club y la gente y todo. Y la verdad que me ha llevado una sorpresa muy buena. Pregunta Rafa Fernández, de Marca. ¿Cómo ha afrontado un jugador la competencia con los dos mejores en una vez de la categoría? Como lo calificó ayer el director general deportivo Miguel Calenzuela. Pues yo al final, yo creo que como cualquier otro futbolista, la competencia es lo que nos hace crecer. Y yo vengo aquí a ganar el puesto, sé los compañeros que tengo y la competencia que tengo. Y aprender, sobre todo aprender. Pregunta de Raúl Díaz, de BTU de Córdoba. Willy lleva ya cinco goles esta temporada, lleva ganar y cuatro. ¿Cuánto firmar va a ganar? No lo sé, yo firmaría el ascenso. Los goles al final son premios que te dan los partidos, pero yo creo que lo importante y a lo que he venido es ascender. Pregunta Antonio García, de Radio Marca. ¿Qué ha comentado para el Alfaro en estos primeros días de trabajo? Pues la verdad que me ha cogido muy bien. Me ha estado explicando formas de jugar, todo. Y la verdad que tengo muy buenas sensaciones de él. Pregunta Cisco López, del Día de Córdoba. ¿Ha notado alguna diferencia con el recreativo de Huelva o el Real de Maja Banda? Que también tenían la presión esa de Sarai, Arquivo y Chulip. A ver, la verdad que son buenos clubes los tres, pero sí que es verdad que yo creo que la presión que hay aquí y esa estructura, yo creo que la del Córdoba está por encima de las demás. Pregunta David Burano, de Córdoba Deporte. ¿Por qué cree que jugó tan poco en su regreso al fiat del Atlético de Marín? ¿Y qué lesión fue la que le mantuvo parado a principios de temporada? La lesión que tuve fue en el abductor, fue la semana antes de empezar la liga y estuve tres semanas parado. Y al final yo creo que son circunstancias del fútbol, la de jugar o no jugar. Habían compañeros que lo estaban haciendo bien y el entrenador optó por ellos en vez de por mí. Pregunta Rafael Baena, de Goal Sur. El arcángel aprieta incluso sin público. ¿Cómo esperas jugar en un campo como este? La verdad que el estadio es precioso y a mí la verdad que me gusta jugar en campos así. Esa presión, esa fuerza que te transmite, yo creo que al final te hace crecer mucho como futbolista y yo creo que ayuda más que en peor. Bueno, pregunta José Manuel Serrano, de Diario Córdoba. ¿Portará el dorsal número 8 a la espalda? Un dorsal que durante la última temporada se retiró en homenaje a Juanín. ¿Es una presión añadida para ti? ¿Qué te supone? No, presión no. Yo creo que al final... Sí que es verdad que llevar el número 8 es un honor para mí. Intentaré honrar todo lo posible a Juanín y nada, al final darlo todo por la camiseta que yo creo que es lo importante. De acuerdo, Alberto. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta para la directora de los deportivos? Juan, me importa contar en mí. Juan, pregunta Antonio García de Redemarca. ¿Considera que se ha quedado el equipo sin margen de error? Tras dos últimos resultados. Pide disculpas porque te la quiso acceder a llegar a la pregunta de los temas técnicos a los futuros. Sí, no hay problema en contestarla. Bueno, el margen de error, evidentemente cada vez más pequeño, quedan seis jornadas y ahora mismo no estamos en puestos de play-off. Pero también, y sin duda creo que al equipo, y ya lo dije ayer, le falta la continuidad. Hoy precisamente lo hablamos con varios futbolistas de la plantilla, que necesitamos antes de ganar a confirmar las sensaciones de Murcia. El equipo hizo un gran partido también, no los 90 minutos, pero sí buena parte de la primera parte y la segunda parte completa ante el ejido. Y luego jugamos en Copa contra Albacete. Y ahí el equipo cogió una racha y una dinámica. Lo que pasa es que vinieron las vacaciones y eso lo cortó todo. Ahora, sin embargo, el equipo ha demostrado su poderío y su fuerza ante un gran rival, como era el UCAM Murcia, donde lo dominamos de principio a fin. Y el equipo lo que necesita es comprar más sensaciones de la granada. Al final tú coges esas rachas, te empiezas a creer que tienes que jugar de una manera. Eres capaz de someter a los rivales, de meterles ritmo y no haces una cagada entre comillas como lo que nos pasó contra el Diplano, el equipo se va a venir arriba seguro. Y yo estoy convencido que estos seis partidos tendremos muchísimas opciones de ganar todos los puntos, pero todo pasa por Granada. Porque no es que haya que meterse una presión por Granada, sino más que nada por continuar la racha. Porque luego, si lo miras fríamente, es preferible perder el partido con Granada y luego ganarle a Betis B, Linares y Murcia, que son rivales más directos. Pero como aquí no se puede elegir y aquí hay que intentar ganar todos los partidos, nuestro próximo partido es una final, el siguiente será otra, el siguiente otra, la otra, la otra, hasta llegar contra el Betis B, que aunque estemos clasificados, ya sabemos que luego hay otra liga que jugar, los puntos suman. O sea que al final tenemos seis finales y luego vendrán otras finales más. Pero este equipo está capacitado y preparado para afrontar esta presión, este partido ante Granada y sobre todo con hombres como Ródenas, como Musa Sidibe, como Nahuel Arroyo. Yo creo que al final hemos aumentado el poder y la fuerza de esta plantilla, que ya de por sí era muy buena. Y ahora mismo, pues bueno, solo hay que pedirle a los jugadores, a los entrenadores y todos los que estamos detrás de los que no jugamos la pelota. Estamos aquí en Dirección Deportiva, empleados de los clubes y aficionados, que todos estemos apoyando al club de manera unísona y podamos ser todos unos y al final conseguir los objetivos. De acuerdo, con las demás preguntas, muchas gracias. Gracias.